So why has it got to be so damn tough? So why has it got to be so damn tough? Ven por favor, necesito sentirte Ven por favor, ya nunca podrás irte Quiero saber, como son tus besos Quiero saber, porque estás tan lejos So why has it got to be so damn tough? Vol painter el hijau So why has it got to be so damn tough? Sand한 el hijau Por favor, necesito sentirte, ven por favor, ya nunca podrás irte. Quiero saber cómo son tus besos, quiero saber por qué estás tan lejos. Ven por favor, necesito sentirte, ven por favor, ya nunca podrás irte, quiero saber cómo son tus besos. Quiero saber por qué estás tan lejos. Ya no watch your body, ya no move your body, move that body, move that body. Ya no watch your body, ya no move your body. Ven por favor, ya no watch your body, ya no move your body. Ven por favor, ya no move your body. Quiero saber, ya no watch your body, ya no move your body. Quiero saber, ya no watch your body, ya no move your body. So why it has got to be so damn tough? Ven por favor, necesito sentirte, ven por favor, ya nunca podrás irte, quiero saber cómo son tus besos, quiero saber por qué estás tan lejos. Ven por favor, necesito sentirte, ven por favor, ya nunca podrás irte, quiero saber cómo son tus besos, quiero saber por qué estás tan lejos. Ven por favor, necesito sentirte, ven por favor. Ven por favor, necesito sentirte, ven por favor, necesito sentirte, ven por favor. Gracias por ver el video.